En un evento precedido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se condecoraba a militares que habían aportado su servicio al heroico Colegio Militar, y fueron secretarios de la Defensa Nacional en su tiempo. Debido a eso, fueron condecorados el general de división Enrique Cervantes Aguirre, y al general de división del Estado Mayor Presidencial, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como secretario de la Defensa Nacional en la Administración 2012-2018. Cabe mencionar, que este militar, desde su detención y liberación en los Estados Unidos, se le ha visto muy pocas veces en público. General de división, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000, y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!